El virus de la hepatitis A es un virus que se transmite a través de las heces o productos contaminados con heces, puesto que es por donde lo elimina la persona que está infectada por el virus. Normalmente el enfermo no se entera que lo está pasando y se cura solo, pero que alguna vez puede originar una enfermedad muy grave. Y para el virus de la hepatitis A tenemos una vacuna eficiente que evitaría esta enfermedad. En el caso de la hepatitis B es un virus que se transmite fundamentalmente por sangre, productos derivados, semen contaminado o a veces por la transmisión materno-fetal en el momento del parto. Es un virus que se cura también casi siempre, que ahora tampoco tiene gran importancia o trascendencia clínica, puesto que tenemos fármacos muy eficaces para controlarlo y además hay una vacuna específica que en nuestro país es obligatoria al nacer, con lo cual es una enfermedad que con el tiempo desaparecerá. En el caso del virus de la hepatitis C se transmite de una forma muy parecida al B. Y la particularidad es que de los que cogen la hepatitis C, si no se trataran, el 70% se queda con el virus ya para toda la vida. No hay ninguna vacuna eficaz, pero ahora tenemos tratamientos que matan al virus, con lo cual una enfermedad que ha sido una plaga del siglo XX, final del siglo XX, está desapareciendo prácticamente porque ya sabemos curarlo. En el caso del virus D, solo afecta a los pacientes que tienen virus B. Por lo tanto, como tenemos vacuna para el virus B, el que está vacunado no se va a infectar nunca. ¡Ciencias! Gracias por ver el video.